Siempre que te pregunto, que como, cuando y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás. Cuando tú te hayas ido, amor, me volverán las sombras en la penumbra vaga. De la pequeña... Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando, ¿dónde poderte encontrar? Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré. Para entregarte, mi cariñito, porque nací para ti. Uno se despide, insensiblemente, de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol, que en tiempo de otoño, se queda sin hoja. Pintor, nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Pintor, que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la virgen sea blanca, píntale a mi... Espera... Aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera... Ya yo no quiero saber en la vida De otras caricias que no sean las tuyas Yo te idolatro, vida de mi vida Todas las noches sueño que me arrullas Cuando despierto me siento más tuya Y te bendigo, bien de mi vida Que bien se vive cuando se ama mucho También se sufre, se jime y se llora Pero no importa si hay mucho cariño Ponme la mano aquí, ma Corina Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí, ma Corina Ponme la mano aquí, ma Corina Tus pies dejaban la estera Y se escapaba tu salla Buscando la guardarra Y pa' mi, pa' mi Tú no eres na' Tú tienes la bemba colorada Somos un sueño imposible Que busca la noche Para olvidarse en sus sombras Del mundo y de todo Somos en nuestra quimera Doliente y querida Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amor entre nosotros es un martirio Jamás quiso llegar Jamás quiso llegar el desengaño Ni en olvido ni en delirio Seguiremos siempre igual Cariño Como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Y mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedidas Ni paz alguna habrá de consolarnos Y el paso del dolor Ha de encontrarnos De rodillas en la vida